La polémica aplicación que espía con quien chatean tus contactos de WhatsApp. En sus inicios, WhatsApp era una especie de agenda inteligente donde podías ver la disponibilidad de tus contactos antes de molestarlos con una llamada o un SMS. Esa función acabó convirtiéndose en el estado de WhatsApp que casi nadie usa activamente. Hoy nos limitamos a mirar si un usuario está en línea para mandarle directamente un WhatsApp. Pero somos humanos y, de alguna forma, hemos conseguido pervertir la última conexión de WhatsApp para abusar de la privacidad de nuestros contactos. Situaciones como que hacías conectado a las 3 de la mañana, y con quien hablabas anoche que estuviste tanto tiempo en línea, son tristemente comunes, sobre todo en relaciones tóxicas. Y ahora, para sorpresa de nadie, alguien con pocos escrúpulos está intentando sacar un rédito económico de eso. Así puedes ver con quién y cuánto chatean tus amigos. Nueva aplicación llega para complicar aún más las relaciones en tiempo donde WhatsApp es factor, pues ya podrás ver con quién y cuánto chatean tus contactos. Desarrolladores de aplicaciones crearon Chatwatch, que de momento está disponible para iOS y Android, con la cual podrás ver con quién chatean tus contactos y por cuánto tiempo lo hacen. Ahí vienen los reclamos tipo, ¿con quién hablabas a las 3 de la madrugada? Según publica el medio RT al mostrar la app, la inteligencia artificial de Chatwatch presenta al usuario la posibilidad de obtener información sobre cuándo se se fueron a dormir, por cuánto tiempo. Además podrás saber si chatearon con amigos, familia o compañeros de trabajo. Con esta app lo que haces es escoger los patrones de chat de 2, 5 o 10 usuarios que tú escojas. Esto funciona a pesar de que tengan el indicador Última Conexión desactivado en WhatsApp. Solo hay un detalle. La app cuesta y necesitas pagar 2 dólares por semana para espiar a tus contactos. Aquí puedes acceder a la página web de Chatwatch. Aunque es cuestión de tiempo de que llegue la competencia a esta aplicación y sea gratis en un futuro. Chatwatch explota la última conexión y el indicador de en línea para espiar la actividad de los contactos que selecciones. Después te presenta el historial de actividad de esos contactos y usa un algoritmo de aprendizaje automático para predecir si están hablando entre sí. No solo es un concepto espeluznante, además está pensada explícitamente en aquellos novios posesivos. Usa Chatwatch para monitorizar a tus amigos, tu familia o tus empleados, dice la descripción de la app en la tienda de Descargas App Store. Averigua cuándo se acostaron, cuánto tiempo durmieron. Compara los patrones de chat entre las personas que conoces, y te diremos la probabilidad de que hablen entre ellos utilizando una inteligencia artificial. Sí, lo hemos hecho posible, según publica Gizmodo. Por si fuera poca la explicación, un video refleja a modo de ejemplo el funcionamiento de Chatwatch. Allí puede leerse una típica conversación de WhatsApp entre un hombre posesivo y su pareja, quien le aseguraba que no había podido dormir en la madrugada porque hablaba con su abuela. En este caso, la aplicación le sirvió al novio para verificar si tal versión era cierta. ¿Cómo lo hizo? Solo con chequear si ambos contactos habían aparecido en línea durante el mismo plazo de tiempo. Ahora bien, si el tema preocupa, el usuario tiene la posibilidad de no revelar el horario de la última conexión en los ajustes de privacidad de WhatsApp, ajustes cuenta privacidad, pero no será posible desactivar el indicador de en línea. Pero a no desesperarse que hay una fuerte barrera de que evitará que tus contactos empiecen a espiarse mutuamente. La app no es gratuita. Chatwatch vigilará a dos contactos a cambio de 1 dólar y 99 centavos por semana. ¡Suscríbete al canal!